La luna La luna Encontré Mirando tus ojitos Que ya nunca olvidaré Así me fui cantando Con mi vida y mi guitarra Acurrucando en el alma Las esferas de un querer Rasqueando el corazón Escucharé una vez Bailando a este gatito sin quererme enamoré Dicen de noche el sol se esconde a la clara Allí se queda solo muy solito pa' esperar que aparezca la luna para decirle la quiero Y se esconda el lucero para ver atardecer Píntame las penitas con un lindo atardecer Bailando a este gatito sin quererme enamoré Dicen de noche el sol se esconde